Música Yo puse el esfuerzo Y ella la desgana Yo el hundo silencio Y ella la palabra Yo senda y camino Y ella la distancia Yo puse los ojos Y ella la mirada Música Para tener el agua Y sobre la arena Y durante mi casa Me quedé sin mano Me quedé sin casa Y raíz oscura Y ella tronca y rama Para que la cuenta del amor Subara Ella puso el cuerpo Yo el cuerpo y el alma Era toda viento yo Todo montaña Era yo Yo pura resida Y ella es Pura ya Una noche oscura Se fue de mi casa Seguro mis ojos Para no mirarla Para no seguirla Cerré las ventanas Clausuré las puertas Para no llamarla Puse rosas negras Puse rosas negras Sobre nuestra cama Sobre su memoria Puse rosas blancas Y a la luz difusa De la madrugada Y me... Me quité la vida Para no... Para no matarla Para no matarla Para no matarla Yo... Yo lo puse todo Vida Cuerpo y alma Cuerpo y alma Vida Vida Dios lo sabe Y Dios lo sabe Nunca puso nada 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 Vida ¡Gracias!